Intensificarían los controles a establecimientos de comercio en Cartagena contra la trata de personas y la explotación sexual. Esta fue una de las conclusiones tras la primera mesa técnica de trabajo realizada entre autoridades distritales y nacionales en la mañana de este martes en la sede de la Alcaldía. Hoy hay una administración que tiene la voluntad política y total disposición para atacar de manera directa este gran flagelo que viene atentando contra nuestra ciudad. De acuerdo a datos de la Secretaría del Interior, luego de unos 130 operativos en lo corrido del año, se han capturado cuatro personas y el cierre de más de 10 establecimientos dedicados presuntamente a la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes y actividades relacionadas con la trata de personas. Lo más importante es aprobar el plan de acción que es nuestra hoja de ruta por estos cuatro años para dar de manera contundente y de manera prioritaria esa lucha contra la trata de personas. Finalmente, tras el encuentro, definieron el fortalecimiento de la articulación entre todas las dependencias y la promoción de la denuncia ciudadana para combatir el flagelo de la trata de personas que, según el alcalde de Dumec Turbay, debe ser atendido no solo desde lo local, sino también con la intervención de las entidades de orden nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!